Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, soy Gustavo Máximo Luna, soy actor, bailarín y también animador. Coordino un emprendimiento de animaciones infantiles que se llama Amigos Mágicos de Animaciones hace 11 años. Bueno, venimos trabajando ininterrumpidamente hasta este momento. Así que estamos buscando la forma de reinventarnos. Vamos a alargar ahora una propuesta, una propuesta de animaciones online. Nos pueden consultar a un precio accesible y de bajo formato. Vamos a hacer magia, títeres, juegos, canciones. También otra propuesta es la de impresión de fotos. Tenemos una promo de 5 fotos por 100 pesos de calidad fotográfica. Nos pueden buscar y encontrar en nuestras redes sociales como Amigos Mágicos Animaciones, en Instagram, en Facebook. Nos pueden inscribir al mail, amigosmagicosanimaciones.gmail.com Y si no, por WhatsApp al 351-324-3227. Bueno, esperamos su consulta. No molesta y, bueno, fuerza para todos. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!